Muchas voces, distintas opiniones, encaminadas a una sola decisión. Haz valer tu derecho y cumple con tu deber. La Nación Vota 2021 Buenos días, un gusto saludarlos nuevamente a través de la señal informativa del medio de mayor proyección en los Andes venezolanos. www.lanacionradio.fm Hoy nos encontramos iniciando la recta final a la contienda electoral del 21 de noviembre, donde se elegirán en todo el país las nuevas autoridades regionales. Hoy contamos con la presencia de Fernando Andrade, candidato a la gobernación del Estado Táchira por la Mesa de la Unidad Democrática. Yo presento el equipo que nos acompaña, el equipo técnico y operativo liderado por Marjorie Bustamante, la voz que identifica la radio, Ángelo Chacón, la coordinación y conducción de Ángel Escalante, certificado de locución número 58.823 ante la Universidad Central de Venezuela. Todos bajo la dirección de Omaira Labrador. Agradezco la receptividad de la transmisión en conjunto que hacemos gracias al enlace radial informativo de Venezuela, proyecto bandera de esta casa editorial. Los comienzo saludando en la ciudad de San Cristóbal a digital 100.7 FM, éxtasis 97.7 FM, sinergia 89.7. En el municipio de Bolívar, en la frontera, admirable 106.1. En el municipio de Córdoba, sabrosita 95.3. En Jauregui, la deportiva WK 104.1. En García de Evia, Sonora 89.5. Pedro María Oreña, RBI 90.1. En Francisco de Miranda, Cima Radio. En Fernández Feo, integración 100.5. En Junín, en Pontálida 92.5. En Ayacucho, Platinium 88.1 FM. Una serie de emisoras que han estado trabajando con todos nosotros durante alrededor de 20 días. Un gran operativo en conjunto con corresponsalías a nivel nacional desde el Tamacuro hasta el Estado Zulia. De verdad que ha sido impresionante la receptividad y la transmisión que se ha realizado durante toda esta jornada electoral. Previo al gran día, el 21 de noviembre. Yo presento a mi equipo, el equipo de panelistas, periodistas que nos han venido acompañando en estas transmisiones. A nuestra directora, Omaira Labrador y nuestro jefe de redacción, José Luis El Guerrero. Buenos días, Omaira. Buenos días. Le damos las gracias a Fernando Andrade, candidato a la gobernación. Bueno, en esta oportunidad ya estamos haciendo para nosotros lo que viene siendo el cierre de esta campaña. Oficialmente la campaña fue 21, 22 días, pero extraoficialmente creo que ya tiene más de un año. Fernando, cuando faltan pocas horas para las elecciones, para la hora de la verdad, me gustaría que usted después de este recorrido que ha hecho por el Estado, que no será uno, deben ser varios, ¿cuál es su gran propuesta para el Tachin? Algo que usted dice, esto no lo voy a dejar de hacer. Silana. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, y a todo el equipo de periodistas que nos acompañan hoy. Nosotros hemos venido recorriendo nuestro Estado durante mucho tiempo y podemos tener a ciencia cierta lo que está pasando en cada uno de los municipios del Táchira. Vivimos una situación muy difícil en todos nuestros municipios, la situación económica, el tema del combustible, la falta de servicios públicos. Y que definitivamente la gente en las comunidades, en las aldeas, en los barrios de San Cristóbal, la gente reclama atención gubernamental. Atención que sea sincera, seria y oportuna, porque lamentable para el pueblo del Táchira, vivimos una desatención de todos los entes del gobierno, producto de la crisis generada por el gobierno central de Nicolás Maduro, que asfixió a alcaldías, nos tiene al Táchira como un experimento social, nos tiene limitado el combustible, la prestación de servicios públicos como la recolección del aseo urbano, es grave en todos los municipios del Táchira. O simplemente ver que seguimos siendo el Estado que nos controla la energía eléctrica hasta 10 y 12 horas y la gente necesita y quiere soluciones por parte de quienes gobiernan. Nosotros tenemos desarrollados 17 puntos a atender de manera inmediata cuando arranquemos a la gobernación del Estado. Nosotros tenemos la experiencia administrativa y de gestión, porque pasar por la alcaldía de Michelena durante 9 años me permitió conocer a profundidad cómo se desempeña la administración pública y tener la posibilidad de hacer los enlaces necesarios para poder avanzar en un plan de recuperación de nuestro Estado. Nosotros tenemos que exigir a los que nos quitaron hoy nuestras competencias desde el gobierno regional que nos regresa en la policía del Táchira. La policía del Táchira es uno de los brazos importantes del gobierno regional para poderle brindar seguridad a todas las comunidades de nuestro Estado. Una policía que ha estado en manos del gobierno central del régimen de Maduro que está desasistida. Los funcionarios policiales están por el suelo, su moral, sus salarios no sirven para nada, no tienen dotación de uniformes desde hace mucho tiempo si acabó el tema del mantenimiento de los vehículos. El 80% de la flota de vehículos de cuatro ruedas está paralizada, desarmada, igual que las motocicletas, las patrullas de ruedas. Y que definitivamente el pie de fuerza disminuyó y que tenemos una policía diezmada que hoy la han convertido, más allá de ser la policía del Táchira, en un cuerpo de seguridad privada porque lo que cuida es, hace funciones de escolta, cuida estatuas, cuida monumentos y no da la seguridad que el pueblo de Táchira necesita. Nosotros en los primeros cien días de gobierno, licenciada, queremos implementar un plan de la recuperación del hospital central, del hospital de nuestro segundo poblino, del municipio de Acucho, del hospital de Rubio, del hospital San Roque, del municipio de Oribante, y tener la posibilidad de activar de manera definitiva lo que es el hospital de Panamericano. Hay que descongestionar el hospital central para que pueda prestar mejor servicio a nuestro principal centro asistencial. No es posible que después de cuatro años de un gobierno regional, en el hospital central que permitiera la autoridad única de salud en nuestro estado, dirigida por el gobierno central, por Nicolás Maduro, no tengamos nosotros políticas sanitarias y un plan serio de atención a nuestros ciudadanos de Táchira porque es triste ver que en nuestro hospital central incluso hay personas en estado de indigencia viviendo en los alrededores del hospital. Usted para ir al hospital hay que sacar incluso la copia, pagarla de la historia médica y definitivamente aquí lo que hace falta es voluntad y resolverlo con la cooperación internacional, permitir a la cooperación internacional que se instale en nuestros principales centros asistenciales sin buscar ningún tipo de ventaja, ni política ni económica, sino permitir que los organismos, porque nosotros estamos viviendo una crisis humanitaria realmente, esto no es mentira, nosotros tenemos que permitir que con la cooperación internacional poder avanzar en materia de salud y tener la posibilidad de exigir lo que nos corresponde al Táchira por concepto de situación constitucional y por concepto del Consejo Federal de Gobierno que son los recursos que vienen para la inversión del estado. Yo tuve la oportunidad de ser cuatro años representante de los alcaldes de Táchira ante el Consejo Federal de Gobierno y pudimos nosotros con estos recursos exigirlos, pedirlos y desarrollar en nuestro municipio cosas importantes para el estado. El tema en los 100 días de gobierno, vamos a tomar el control de los vertedros de basura. El demandesta, que es competencia a la disposición final, es competencia a la gobernación y no se puede seguir peloteando la responsabilidad. Aquí el Táchira se cansó de estar lloriqueando, diciendo que aquí no hay recursos, pero tampoco puede permitir que una estructura de gobierno que no existe, una estructura paralela que le arrebató las competencias a nuestros alcaldes, como esa figura del protectorado, que en ninguna parte está, que por cierto aprovecho la oportunidad para decir, nunca fue capaz de rendir cuenta de dónde vienen los recursos, nosotros vamos a recuperar el vertedero de Mandesta, vamos a recuperar y imponer en pleno funcionamiento el vertedero de Manorta y vamos a recuperar el vertedero de la frontera que está ubicado en el municipio de Terno Mediovena. El daño ambiental que se le está provocando a nuestro estado Táchira, porque el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, más nunca volvió a sancionar a ningún municipio, más nunca volvió a sancionar a ningún alcalde, con amenazas penales como nos lo hacían a nosotros, hoy el Táchira se convirtió en cada uno de los 29 municipios en un gran vertedero a cielo abierto, ir aquí mismo a Barrancas, a menos de 200 metros, donde funciona el ambulatorio de Barrancas, donde hay una cancha deportiva, hay un vertedero a cielo abierto, sin ningún tipo de control, y así en las cuencas de los ríos de La Grita, en Lobatera, en plena autopista, y bueno, en todos los municipios producto de que el tema económico de mantenimiento de la flota de los vehículos, no vamos a poder tener la posibilidad de avanzar. Pero, tenemos la experiencia, cuando yo fui alcalde, pudimos establecer un convenio con el Chile y la UNED, que nos permitió establecer un plan de reciclaje interesante, e incluso determinar que de los desechos sólidos, hay una gran cantidad de recursos que pueden ser reinvertidos en las mismas comunidades, aquí lo que hace falta es la voluntad para poder avanzar en el tema ambiental. Bueno, nuestro Estado, a nosotros estos últimos días, es triste saber que están desvalidando los entes de la gobernación del Estado, aprovecho la oportunidad para decirlo por esta vía, hemos recibido denuncias permanentemente del caso de Corpointa, en un proceso de enajenación y de desincorporación de algunos bienes muebles, empezaron a desarmar los vehículos, los volteos, algunas máquinas, ahí está la foto, nosotros tenemos la foto, nos denunciamos a través de nuestras cuentas de Twitter, y no fue aprobado el proceso de desincorporación de estos bienes, y vemos una gran cantidad de camiones volteos, camiones cisternas, camiones de mantenimiento al alumbrado público, que dejó el gobierno democrático, César Pérez Vivas, en muy malas condiciones, y que el parque de maquinaria de la gobernación del Táxera, que se encuentre en las mismas condiciones. Hoy, bueno, hoy no, estos días, me llegó la denuncia, el mismo caso de Protección Civil. Protección Civil tenía un sistema de atención inmediata, que era SIGMA, no sé si ustedes lo recuerdan, que tenía camiones de rescate, camiones con la quijada de la vida, motocicletas para el rescate y prevención de incendios en las áreas del páramo, una gran cantidad de ambulancias, que superaron las 50 ambulancias, y que hoy no tengamos ni siquiera una sola ambulancia en funcionamiento, porque la única que estaba, le fundieron el motor en estos días, y no tenemos nosotros Protección Civil, ni siquiera una ambulancia para el servicio de los ciudadanos. Protección Civil será una de nuestras banderas de atención, porque no se imaginan ustedes lo que padece un señor o alguien de la tercera edad para poder incluso salir en una emergencia hospital o a cualquier centro asistencial. Creo que hay que humanizar la política en el Estado, tenemos que tener principios cristianos para poder compartir la cruz que vive en este momento el pueblo de Táchira y efectivamente avanzar hacia la humanización de la política y de la actividad de nuestro Estado. Perdón, candidato, con todo respeto, seamos más precisos. Nos habla que tu plan de acción inicial atender 17 puntos. 17 puntos. Creo que ha tocado, pero perdón, no se extienda tanto, por favor. Salud, seguridad y servicios públicos como basura. Los otros 14, ¿cuáles son? Lo pueden mencionar en detalle. Y perdón, también dentro de su plan una obra macro o solo lo más inmediato que son servicios públicos. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser muy responsables con lo que se ofrece. Yo creo que el plan macro que le vamos a ofrecer al pueblo de Táchira es levantar la bandera del referéndum revocatorio para salir de Maduro. Nosotros nos vamos a comprometer en la lucha democrática para cambiar el sistema de gobierno nacional. Tenemos que tener en cuenta que mientras que Maduro continúa al frente de Miraflores, vamos a tener demasiadas dificultades en el tema económico y vamos a tener esta misma crisis tal cual porque es que nosotros, un gobernador de la oposición no podrán solucionar el tema económico del país. Un gobernador de la oposición no podrá resolver la apertura de los puentes internacionales con la frontera. Un gobernador de la oposición va a estar dependiente de la política nacional de recursos y asignación para el Estado. Evidentemente los vamos a pelear, pero nosotros aquí no podemos en este momento ofrecer obras faraónicas cuando vemos y tenemos en cuenta que ni siquiera los gobernadores del chavismo en ejercicio teniendo la asamblea nacional, teniendo el consejo los consejos legislativos a favor de ellos, teniendo todas las alcaldías a favor de ellos han podido resolver el tema de infraestructura del Estado. Evidentemente soñamos con grandes planes de recuperación por ejemplo a la atención de manera inmediata de la recuperación de la vialidad agrícola de nuestro Estado. Vamos a hacer un plan con una empresa nacional que tiene la capacidad de instalar una planta procesadora de alimentos concentrados porque en Táchira existe la capacidad instalada para la crianza de pollos, la producción de huevos, la producción de cerdos y cachamas en la zona sur del Táchira hay más de 6.000 lagunas de cachamas que lamentablemente están cerradas porque no hay la materia prima o no hay los alimentos concentrados para poder desarrollar. Hay una empresa interesada en venir a instalar una planta procesadora de alimentos en nuestro Estado y que ya hemos venido adelantando bastantes conversaciones con ellos. Vamos a incentivar la producción agrícola en nuestro Estado para migrar algunos rubros tradicionales a unos rubros de calidad de exportación como son los frutos rojos los arándanos las fresas la posibilidad de tener la fresa arándanos y la mora y por otro lado establecer los cultivos de aguacate hash que son sobre los 1.400 metros sobre el nivel del mar pero una hectárea de aguacate hash le puede producir a nuestro producto a que lo siembra al agricultor le puede dejar ganancias netas al año de hasta 80.000 dólares teniendo un plan de exportación de estos y son cultivos extremadamente baratos de muy fácil manejo que evidentemente empiezan a producir después del tercer año y que tenemos que nosotros darle la posibilidad a esta gente que cambie y migre rubros porque el tema de los fertilizantes el tema del combustible que es lo que tiene golpeado a nuestro productor agropecuario el tema del combustible ellos tienen que pagar un litro de gasolina vale 5.000 pesos en un vivante vale 6.000 pesos un litro de gasolina y que los fertilizantes después que expropiaron agro y leña pues dependemos evidentemente de todos los fertilizantes que vienen de Colombia pero que tienen que pasar por las trochas porque de manera legal no pasan y que hoy los que han convertido en el negocio de la frontera en vez de ser un negocio nacional legal que lo han convertido en un negocio para un grupo de menos de 100 personas pues tenemos que decir nosotros vamos a combatir desde el gobierno regional todas estas mafias y los vamos a denunciar en las instancias que tengamos porque no es posible que 100 personas de este estado tengan el control absoluto de las trochas y tengan el control absoluto de los productos que necesitamos aquí entonces vamos a establecer con un grupo de veterinarios algunos profesores de la UNED algunos productores en materia ganadera de nuestro estado vamos a establecer la raza propia del Táchira que la vamos a denominar la raza Gochilandia vamos en 4 años a mejorar el rebaño ganadero del Táchira con un plan de inseminación con vacas criollas con un cruce genético para tener la posibilidad de que en 4 años tengamos el mejoramiento genético en menos de 4000 vientres con los productores que se quieran sumar a esta iniciativa desde el gobierno regional la oficina de desarrollo agrario y rural de la gobernación tiene que estar al servicio de los productores eso es uno de nuestros planes también vamos a crear el departamento o la oficina tenemos que ver como es la estructura de la gobernación como se permite o a través de Corpo INTA un departamento que maneje el tema hídrico del Táchira los municipios del Táchira dependientes de Hirosuroeste pasan hasta 6 meses sin agua nuestros municipios por ejemplo el caso de Michela no es por el caso pero también Rubio, Ureña eran parte de San Cristóbal que son municipios dependientes de Hirosuroeste tenemos que decirle a la gente esto es un acueducto que ya colapsó un acueducto que no es suficiente para el consumo de agua en nuestro estado que tiene tantos años en servicio de las comunidades y que producto de la falta de mantenimiento correctivo y preventivo tenemos una crisis de agua que tenemos en nuestro estado desde la gobernación vamos a incentivar la creación del departamento hídrico o la corporación hídrica de la gobernación del Táchira donde arranquemos e iniciemos un plan de recuperación de los acueductos rurales mantenimiento de todos estos acueductos que nos dará la posibilidad y tener clara la visión de que no es necesario tener dependencia solamente del acueducto regional porque nuestros nacientes y nuestros acueductos rurales pueden ser una opción para tener la posibilidad de que los municipios tengan agua le voy a poner un ejemplo en San Antonio del Táchira hay sectores de San Antonio del Táchira tienditas o cualquier otro sector de San Antonio pasan hasta dos meses sin agua y hay la posibilidad desde que la gobernación se atienda de hacer hacer pozos profundos de agua para tener agua de puntillo agua pero no hay la voluntad del gobierno regional evaluando las condiciones económicas de la gobernación vamos a tratar de montar un plan de resolver el tema hídrico del Táchira para no seguir siendo una dependencia 100% de Ibero Suroeste pero más allá de eso les quiero decir a ustedes licenciados nosotros soñamos que vamos a tener un gobierno democrático en el Táchira pero que vamos a tener la posibilidad de tener un gobierno nacional diferente al de Nicolás Maduro entonces las competencias que le arrebataron a la gobernación como en el caso del mantenimiento de las troncales la vialidad agrícola la competencia en el tema de aeropuertos que se le arrebataron en el año 2008 revertieron esas competencias del gobierno central nosotros en un gobierno democrático vamos a tener la posibilidad de tener esas competencias en manos de la gobernación del Táchira Muy bien bueno para ir cerrando este primer ciclo de preguntas recordemos que la estructura de la narrativa iniciaba con ¿qué propone Fernando Andrade para los electores? y yo cerraría ese ciclo preguntando precisamente ¿qué propone Fernando diferente a la actual gestión de la gobernadora a sabiendas que ambos son partidos opositores al gobierno de turno a nivel nacional ¿cuál sería la propuesta de Cácero? no, no aquí hay que hacer una diferencia sobre el tema de la oposición la oposición la oposición es una sola y está representada en la mesa de la unidad democrática la actual gobernadora lamentable para el pueblo de Táchira ella dio un paso al costado de la unidad ella se fue con otro grupo político diferente a la oposición porque la oposición tiene su forma su mecanismo de escogencia a sus candidatos tiene la forma de escogencia acompañamiento a los líderes que hacen vida en el Frente Amplio y para nosotros catalogarnos como opositor tenemos que tener cuatro requisitos uno, reconocer el gobierno interino de Guaidó dos, haber combatido de frente al régimen de Nicolás Maduro tres, tener la posibilidad de ser consecuente con la gente que nos eligió porque a usted a mí me eligen alcalde o gobernador por la oposición a mí no me da el título de ser opositor para toda la vida forma parte del esquema de los que traicionaron a Táchira nosotros sí tenemos una diferencia con ella bueno, yo la conozco desde la universidad nosotros estudiamos juntos en la universidad y la acompañé en la campaña pasada con mucha fuerza yo me conté primero perdí la compañía porque el adversario era bien mamón pero hoy nosotros no nos vamos a aprovechar ante el régimen no vamos a compartir las políticas de colaboracionismo con Maduro nosotros vamos a hacer frente a este régimen que ha llevado a la democracia a lo que tenemos hoy que no existe la democracia no existe separación de padres nosotros vamos a levantar las banderas de la dignidad y la lucha de Venezuela nosotros vamos a trabajar porque tenemos la experiencia como alcalde tuve la experiencia de hacer grandes cosas yo quiero decirle a la gente que me escucha díganme dos obras de la IDI Gómez en este estado dos porque yo puedo hablar de los municipios que conozco a profundidad no hizo ni una yo le puedo decir a la gente que aquí hay experiencia aquí hay voluntad y hay un gran equipo de los partidos políticos de la sociedad civil comprometidas con el cambio que el Táchira quiere nosotros vamos a hacer grandes cosas por nuestro estado pero más allá de eso la gente que me escucha hasta ahora cuente con este servidor para levantar las banderas de la dignidad de la defensa del Táchira de recuperar nuestros principios y nuestros valores morales la política tiene que limpiarse de esta falsa oposición que se entregó al régimen que le ha dado oxígeno para que sigan viviendo y sigan conviviendo con ellos nosotros no estamos en el plan de convivencia nosotros queremos una Venezuela libre justa y democrática donde se recupere la justicia social donde tengamos la capacidad de tener una separación de poderes real que no dependamos más nunca de un rey o de un protector nosotros vamos a avanzar en democracia porque los ciudadanos tienen el poder de decidir muy bien pasamos a la segunda fase con el análisis político y la contienda electoral comenzamos con Mayra Labrador Fernando nosotros escuchamos cuatro años a César Pérez Vivas hablar no tengo recursos no me mandan los recursos bueno un poco esa fue la narrativa que usó hemos escuchado más o menos palabras más palabras menos a Lady Gómez entonces de aquí vienen dos preguntas una tiene sentido ser gobernador no solamente los gobernadores los alcaldes también dicen lo mismo de oposición incluso del gobierno tiene sentido para un político ser gobernador porque lo único que hacen en la oposición pues uno ve es decir una parte política que no me llegan los recursos que es responsabilidad del gobierno nacional y que hasta sin empleados se están quedando porque los sueldos son muy muy poquitos muy vamos o sea eso por una parte y la otra política es ¿qué siente Fernando Andrade de Raíces Social Cristiana que todos lo conocemos que en este momento no va con la tarjeta verde incluso mucha gente lo pudiera hacer sobre todo creo yo en Michelena ah Fernando Escopellano votaremos por la verde yo creo que nuestra gente vamos a arrancar con la última tiene plena conciencia al desprendimiento de las organizaciones si en el año 2015 dimos un paso al frente Escopey fue el proponente de la mesa de la unidad democrática se crearon una instancia única para poder avanzar la gente está muy clara la gente sabe nosotros en el año 2000 hace 8 años para las elecciones de alcaldes votamos en la tarjeta de la unidad después vinieron las elecciones a la asamblea nacional y votamos en la tarjeta de la unidad esa misma tarjeta de la unidad que le dio la posibilidad a la gobernadora de ser disputada por el circuito de la frontera es la que ella hoy combate en el año 2017 en ese pleno desarrollo de la democracia truncada para poder escoger nuestros candidatos y votar en nuestros partidos no nos dieron la posibilidad de fe de ratas de alianzas democráticas entre los partidos todos los taxidenses votamos en la tarjeta de ADE nuestro pueblo tiene una cultura política extremadamente convencida y sabe de lo que está pasando en este momento con mayor razón hoy cuando nuestro partido licenciada están en manos del gobierno yo quiero decir yo soy el presidente de Copey de Tachino la gente sabe que Copey hoy está en manos de la dictadura Copey lo dirigen por control remoto a través de la sentencia del Tribunal Supremo desde Miraflores la gente está clara que la verdadera oposición hoy está representada en la democracia lo que sí le quiero decir a los sociocristianos que nos escuchan a esta hora y a los adecos que nos escuchan a esta hora o los de Primera Justicia que también estamos haciendo una lucha una ruta para recuperar nuestras organizaciones porque eso es muy difícil usted quitarse usted arrebatarle su partido o arrebatarle su principio y su ideología es como quitarle la familia pero la familia no la hace quien tiene el control de la llave de la casa porque nosotros no tenemos ni el control de la tarjeta ni el control de las casas del partido pero tenemos la militancia tenemos nuestros principios nuestros valores intactos tenemos cosas que nos unen con nuestra militancia y los que hoy tienen el control de la tarjeta pues es algo imagínense ustedes aquí ir en contra de Gustavo Delgado en la alcaldía de San Nostro ir en contra de Fernando Andrade a la gobernación del Cáceres eso es algo totalmente ilógico y sobre el tema de la gobernación que siempre han llorado por los recursos bueno hay una gran diferencia entre la gestión de la Ibi Gómez y el doctor César Pérez Vivas Pérez Vivas junto a Fernando Andrade cuando fuimos alcaldes hicimos pudimos desarrollar más de 116 viviendas en conjunto gobernación alcaldía en Michelena hicimos 24 apartamentos hicimos la construcción del estadio municipal Santa Rita hicimos aproximadamente entre la gobernación y el alcaldía hicimos 178 obras de infraestructura de mejoramiento del pueblo de Michelena pongo el caso de Michelena pero también las grandes obras la recuperación del hospital central por parte de Pérez Vivas la construcción de muchos sistemas de riego Pérez Vivas dotó la policía de patrullas nuevas Pérez Vivas compró ambulancias Pérez Vivas compró los camiones cisternas de Corcointa que hoy están desvalidados Pérez Vivas compró camiones volteos para Corcointa Pérez Vivas puso en funcionamiento Cainta Pérez Vivas daba a través de la lotería de Táchira millones de bolívares en beneficencia social todas las semanas pero la lotería de Táchira también la quebraron licenciada en manos del gobierno Laini Gómez y que bueno Pérez Vivas exigía los recursos para para el Táchira en ese momento exigía los recursos yo en ese momento también fui alcalde yo fui a noveno alcalde y evidentemente nunca mandan lo que le corresponde a las alcaldías pero bueno nosotros hacíamos y exigíamos pero bueno no sé no sé cuál es el plan de la que hoy gobierna en Táchira que quiere ser gobierno regional nuevamente para tener a nuestro estado hundido en la de sí y nosotros yo creo que ya no es ella la que nosotros tenemos que puntualizar nosotros tenemos que puntualizar es el arrebato de las competencias que representa Freddy Bernal es la persecución que representa Freddy Bernal es el terror que representa Freddy Bernal el pueblo de Táchira tiene dos opciones el 21 de noviembre o vota por la persecución el atropello lo ilegal por 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 los pasamontañas oscuros las camionetas brindadas las armas largas o le da la posibilidad al Táchira de tener un gobierno democrático donde los ciudadanos puedan ser atendidos de manera directa por este gobierno yo no me imagino un gobierno de ese señor yo les garantizo que si llegara a ser gobernador eso está descartado en el pueblo de Táchira pero pero si llegara a ser bueno si llegara a ser gobernador lo primero que tendríamos es alrededor de la residencia oficial de gobernadores cerrada las cuatro esquinas vallas para evitar que la gente entre o pase como el de Viedma como el de Viedma es que vivía por Canelles montó y estableció una alcabala a menos de una cuadra de su casa en Boca Canelles bueno eso si lo hablo bonito porque por donde pasa el rey está todo acomodadito yo digo que vaya para el barrio del río que vaya para el barrio de la Unión que vaya para los barrios de San Cristópa que es la situación que nosotros estamos viviendo entonces lo que pasa es que este es un pueblo digno licenciada la gente no se va a comprar ¿por qué? porque pongan a menos al Táchira lo convierten en un partido político y en que le caiga todo a la gente decirle hay nuestro grupo de empresarios que nos dan a nosotros para que hagamos gestión pregunto yo le pregunto ¿es padernal? ¿de dónde salen los recursos? cuéntenos echarle cuenta al pueblo de Táchira ¿de dónde salen los recursos por los que se están invirtiendo en este estado en este momento? Candidato vamos con dos preguntas la primera es Maduro ya ha planteado una reunión general con alcaldes y gobernadores una vez sean electos usted gana las elecciones se reúne allá va a Caracas se reúne con Maduro y la segunda y la segunda perdón también para que la gente le explique habló usted también de dónde salen los recursos de Bernal de dónde salen sus recursos para esta campaña que tiene usted de campaña vallas pancartas que tiene en el interior del estado bueno mire le voy a decir licenciado nosotros andamos limpios en esta campaña tenemos muy poquitos perdones vallas no pudimos montar ni una el principal problema que tenemos ahora es yo no critico las vallas yo tuviera plata pues tuviera también vallas y tuviera pendones en cada uno de los postres pero el principal problema que tenemos ahorita los demócratas para movilizarnos es el tema del combustible a ellos les sale gratis a nosotros nos toca que pagarlos a tres mil y cuatro mil pesos pero esta campaña es una campaña diferente es una campaña de la dignidad hay un equipo de hombres y mujeres colaborando con la democracia que caminamos todos los días allá tenemos a Jesús Zamora trabajando incansablemente y les voy a decir hoy licenciadas nosotros vamos a ganar en todos los municipios de la área metropolitana vamos a ganar en Cárdenas vamos a ganar en San Cristóbal vamos a ganar en Guasimos vamos a ganar en Torbes vamos a ganar en Córdoba vamos a ganar en los municipios en Agacucho en Michelena nosotros vamos a ganar entre dos y 14 municipios ¿cómo se mide eso al candidato? nosotros eso se mide bueno nosotros tenemos encuestas porque es que el que va ganando las encuestas no hace falta decir mire que yo soy bueno yo voy primero en las encuestas ahorita escuché antes de entrar aquí una cuña que decía este está ganando las encuestas si ganan las encuestas pero en el nivel de rechazo en el odio y el desprecio que la gente le tiene porque el hombre más rechazado de la política se llama Freddy Bernal la gente en el Cachira lo odia y no va a votar imagina ahora le da esta vergüenza a Freddy Bernal antes ponía los ojos de Chávez hasta en los zapatos ahora se viste de colores pasteles se quitó el rojo quiere hacer publicidad parecida a la de la MU vestido de azul los volantes son azules desaparecieron los bigotes de Maduro y desaparecieron los ojos de Chávez lo le digo hoy Pepa Bernal usted es porque se vista hoy de flus la gente sabe que ese flus es prestado usted es una persona que anda con armas largas persiguiendo al pueblo y forma parte de los que destruyeron al Cachira en el PSUV usted es el líder del PSUV ahora le da pena decir que es como decir que a mi me da pena que le diga copellano yo no puedo llevar la tarjeta de Copellano en este momento porque no la tengo porque me la quitaron la tiene Bernal pero perdón Fernando perdón Andrade pero también hace vendim y te hace ah bueno nosotros porque la gente quiere saber de donde se saca plata para la campaña no de donde están los reales sino de donde saben los reales yo le voy a contar donde salen los reales un amigo me regaló un camión y lo rifamos hicimos una rifa a 100 dólares y ahí recogimos unos recursos para para los gastos para los gastos bueno por otro lado nosotros toda la vida hemos trabajado en negocios ilícitos y bueno esto es un esfuerzo nuevamente familiar porque también quiero decirle porque por ahí escuché un periodista un locutor amigo mío porque son gallos de pelea en los micrófonos para hablar mal de Guaidó yo quiero que digan esos periodistas y esos locutores que tienen el poder de la radio y decir yo quisiera escucharlo hablando mal de Maduro o de Bernal bueno primero no hablan mal de Bernal porque le quitan la frecuencia le cierran la emisora descargan los equipos y lo llevan sin trabajo bueno nosotros no recibimos ni un recurso del Frente Amplio el Frente Amplio me nos envió unos volantes que yo les cuento a la gente el Frente Amplio nos envió unos volantes bueno ¿sabes cómo son las unidades móviles que yo tengo en la calle? bueno las unidades móviles que tengo yo en la calle son camiones de son camiones míos y de mi papá de la finca ¿de quiénes son los sonidos? míos y de mi papá ¿de quiénes son las plantas eléctricas? míos y de mi papá no tengo ningún camión contratado yo tengo que estar pendiente incluso ya tengo que estar pendiente yo que no se me vaya a perder un litrico de gasolina porque son tres mil pesos yo prácticamente me toca echar la gasolina a la planta yo mismo y ponerle el candado para que no me quede la gasolina y pendiente y un amigo me regala un poquito de gasolina y le ponemos gasolina en los camioncitos y así andamos pero más allá de eso esto no es una campaña de muchos recursos pero es una gran voluntariedad en los municipios que nos va a permitir a nosotros ganar el 21 de junio y brevemente se reúne con Maduro va a asistir a esa ah bueno es un cuento que uno tiene que decir el reconocimiento a la estructura de gobierno que existe hoy está en diatribas yo reconozco a Juan Guaito como presidente interino de Venezuela pero existe en la constitución una instancia que se llama el Consejo Federal de Gobierno yo siempre y cuando iría al Consejo Federal de Gobierno al Consejo Federal de Gobierno no ir a reconocer al dictador de Maduro iría al Consejo Federal de Gobierno cuando nos garantice que los recursos van a venir para el Táchira los recursos que le corresponden por situado constitucional y por la ley de asignaciones especiales que antes era el PIDES ahora es el Consejo Federal de Gobierno eso forma parte de la instancia yo también quiero decir oye aquí hay que activar el Consejo Federal de Políticas Públicas eso no existe en la gobernación del Táchira el Consejo Federal de Políticas Públicas se conforma por los alcaldes los consejeros electos por las comunidades para discutir el plan de inversión de la gobernación ahora pregunto yo ¿se debe instalar el Consejo Federal de Gobierno para ir a una reunión con Maduro si no hay recursos? si hubo una instancia que no existe para aprobar los recursos del Estado pues no iría porque no hay ahora nos van a decir bueno esto es lo que viene para el Estado hay que discutir el presupuesto de la Nación y vienen los recursos para allá pues voy pero yo estoy seguro licenciado acuérdense que le estoy diciendo hoy yo creo que no le va a dar tiempo a Maduro ya la justicia internacional está haciendo su trabajo ya le están persiguiendo las cabecillas y yo aprovecho hoy la oportunidad para decirle algo a los empresarios de este Estado mírense en el ejemplo de aquellos empresarios que se pegaron a Bielma Mora que estuvieron ahí ayudándolo colaborando porque Bielma Mora representaba la gran gerencia y la gente creyó bueno aquí está Bielma Mora Bielma Mora fue el peor episodio de la democracia de Táxila persecución represión muertes estudiantes perseguidos alcaldes presos bueno tantas cosas que pasaron y ahí tenemos otro que creo que hay que evitar a toda costa que sea electo gobernador de este Estado nosotros el 21 de noviembre estamos claros en esta ruta y nosotros vamos a gobernar en democracia yo sé que aquí va a haber un proceso político donde Maduro va a salir Fernando yo sé para cerrar esta parte política porque venimos al otro segmento un poco corto yo sé que va a decir usted en su discurso nos ha dicho y en todas partes que hay una sola oposición pero que le dice usted incluso a candidatos que han venido aquí de ambos de ambas de MU y de frente y la alianza democrática que ellos llaman a la unión y que sobre todo ellos piensan y no lo digo yo palabras de Enrique Capriles palabras incluso de data análisis y otros que hay una oposición que en parte está dividida y que eso va a afectar ¿no cree usted que aquí en el Tachila pueda pasar eso y el día lunes estemos diciendo uno más uno es dos si hubiese sido pero que no sería así bueno mi licenciada si Lady Gómez es verdaderamente demócrata debería retirarse ella debería retirarse si es que forma parte de la oposición pero como ella está cumpliendo un mandado del gobierno ella jamás se va a retirar esas tarjetas habilitadas Unión y Progreso es una tarjeta que habilitaron para dividir la alianza ¿ustedes saben quiénes son los socios políticos de Lady Gómez? bueno es el Pastor Bertucci que está sancionado por los Estados Unidos es Henry Falcón el principal divisionista y que participó en un proceso de elecciones para legitimar a Maduro es Claudio Fermín es Timoteo Zambrano es Luis Parra bueno por ahí salían los medios de comunicación que parte del equipo político de Luis Parra o de uno de estos por ahí salían los medios que está implicado en algo raro por allí ellos son los socios políticos bueno yo les voy a contar algo sobre Enrique Capriles le puedo mostrar una conversación en mi celular Enrique Capriles está evaluando la gira para Tasha está hoy camino a Falcón y está evaluando venir a apoyar a la democracia eso que uno más uno son dos en política no aplica de esa manera cuando íbamos íbamos aparentemente divididos frente al oficialismo era cuando Chávez y Maduro tenían alto porcentaje de popularidad cuando Chávez se le enfrentaba a uno ir unido era difícil porque Chávez tenía 80% en las encuestas a favor de él y Chávez agarraba y ponía este celular candidato a la alcaldía de San Cristóbal o a cualquier alcaldía y ese era el hombre que la gente votaba ahora no ahora tienen 80% de rechazo una intención de voto que no llega al 20% el señor Bernal no va a sacar por encima los 135.000 votos ¿cuánto lo aspira usted? nosotros aspiramos a sacar 170.000 votos ¿y cuánto le pone a Leidy? entre 60 y 80.000 ahí está con una participación superior del 55% muy bien pasamos rápidamente a la tercera ronda de preguntas esta dedicada más a los perfiles personales de los políticos porque antes es que políticos también son ciudadanos todos con diferentes roles en la sociedad y quiero empezar yo porque se podría quedar corto de la nena sin tener los valores adelante yo quisiera preguntarle a Fernando Andrade que se acaba de casar ¿cuál es el modelo de familia ideal? yo creo que el modelo de familia ideal es donde se compartan principios valores respeto donde la pareja comparta los mismos las mismas metas que tiene el esposo o la esposa y evidentemente me acabo de casar incluso escuché a el señor Bernal decir que el único bueno que yo he hecho era casarme yo quiero decirle a Bernal que mi primera relación tengo dos hijos una niña de 17 años y un niño de 12 años que por cierto viven conmigo están conmigo ahora están en Vixerena por el tema de la campaña que estamos con mucho dinamismo diario que tenemos que trabajar todos los días pero que están conmigo también tengo papá y mamá una familia seria de la política de este estado que no somos señalados por ningún negocio ilegal creo que hay que recobrar los principios y los valores no solamente en la familia sino en la política y bueno hoy estoy con Melisa que comparte mucho lo que hacemos Melisa tiene un emprendimiento social gigante aquí en nuestro estado Melisa le da comida a más de mil niños de lunes a viernes en unos comedores que tiene ella desde hace mucho tiempo y aparte de eso forma parte con un grupo de periodistas de una iniciativa que se llama Alimenta a un Héroe que también le da comida al personal de muchos hospitales de este estado entonces la familia es la célula fundamental de la sociedad hay que no tener la familia para la foto hay que tener familia para la construcción de hogar y tener la posibilidad de presentarle a este estado esos principios nuevamente que se perdieron porque aquí aquí hay que mostrarle a la gente que hay familia yo tengo mi esposa y mis hijos tenemos un niño en camino Melisa tiene 19 semanas estamos esperando un niño y que bueno yo no había tenido la oportunidad de casarme y me casé mi anterior pareja no me casé nunca y ahorita en solo 7 meses pude encontrar en Melisa una extraordinaria mujer y decidimos unir nuestros vínculos incluso ante Dios ese rol de familia en tu vida personal católico que él gusta comer le gusta la rumba ¿cómo se divierte Andrade? ¿tiene chance para divertirnos en este país? no como cualquier ciudadano a mí me gusta parrilla a mí me gusta hacer paseos cocina usted cocina sí cocino cuando voy para Keniquea o para San José Bolívar la gente a veces me critica eso cuando voy para Keniquea o para San José Bolívar o para Pregonero me traigo dos lícricos de mixe blanco vamos a aprovechar para decir que vamos a trabajar así como los como los de Barquisimeto los guaros están orgullosos del cocuy de Penca o los mexicanos están orgullosos del tequila nosotros vamos a trabajar para darle una denominación de origen al mixe blanco andino que es un extraordinario licor producido en nuestras tierras y tenemos la posibilidad de darle también darle darle la formalidad con los controles sanitarios y todo para impulsar el mixe blanco andino bueno nosotros igual que cualquier otra persona me encanta montar caballo seguidarte uno como cualquier persona no es que yo voy a llegar a decir no es que voy a misa todos los días ahora me voy a poner un crucifijo y decir yo pequé pequé crean en mí no uno es pecador como cualquier ciudadano pero creo que hay que uno mostrar a la sociedad lo que uno es porque uno no puede mostrar lo que no es o sea usted no puede montar un parapeto que no existe en eso de la iglesia también hay promesas en esta campaña hacia un santo hacia una virgen no bueno este casualmente aquí cargo conmigo este esta cruz esta cruz me la regaló un amigo que está pasando por una situación por una situación de salud muy compleja y él me dijo a mí hace cuatro días que esta cruz era parte de su amuleto de buena suerte en materia de salud económica y se fue para los Estados Unidos hoy casualmente antes de entrar al programa hablé con él le pido a santo Cristo le grita que lo ayude en este trance que está pasando y me dijo yo le voy a entregar esta cruz que es mi amuleto de la buena suerte cuando yo regrese usted me la va a dar porque usted va a ser gobernador cuando yo regrese hoy le pido a santo Cristo le grita que mi amigo no va a decir el nombre pase de esta situación difícil que está en este momento creo mucho en el santo Cristo le grita hay que ser temerosos de Dios soy devoto a la Virgen del Valle y soy muy devoto a la Virgen de la Consolación hay que pedirle a Dios que nos meten en este proceso político tan difícil que estamos viviendo Fernando ¿cómo fue esa inclinación política del niño Fernando Andrade de Michelena cuando decidió usted bueno yo voy a incursionar en el área política entiendo pues que su papá en parte por sus raíces no pero usted pudo bien ejercer el derecho hacer otra cosa dedicarse a otra cosa pero decidió esta carrera ¿cuándo me nació a ese niño Fernando Andrade esta idea? si bueno yo creo que desde que estudiábamos en el colegio siempre tratábamos de hacer acción social para ayudar a la gente motivarnos a arreglar algo del colegio Juan Pablo II de Michelena y siempre ejercimos algo de liderazgo sobre el grupo siempre con la conexión de colaborar a la comunidad mi papá fue 15 años diputado fue al congreso y a la asamblea nacional y de ahí para adelante pues yo siempre tuve interés por la política siempre lo acompañaba me le montaba el carro agarraba el micrófono antes en ese tiempo eran unos parlantes así que eran de hierro que se ponían sobre los carros con un amplificador que se conectaba a la batería y siempre pues lo acompañé siempre vi siempre vi la política seria la política que recibió el doctor Edgar Flores un extraordinario líder que hoy vemos un testimonio de vida hoy con Edgar Flores un político honesto y serio senador gobernador del estado Táchira presidente de la comisión de finanzas del congreso durante mucho tiempo y hoy vive en una casa modesta con un carro modesto quiere decir la política seria y transparente la política que han hecho los socios cristianos en el estado admiré en un momento determinado muchísimo el cura Calderón me parecía que era un hombre extraordinario en la política un gran comunicador un gran líder social aunque al final de sus días como que como que no fue lo mejor en la política pero bueno también admiré mucho el trabajo incansable de César Pérez Vivas Pérez Vivas es un hombre constante serio también de la política un hombre honesto un hombre que sembró principios del interno del partido y que eso forma parte del equipo político que avanzamos y bueno en esta política tan cambiante tengo muy buena amistad con los líderes nacionales en esta línea diaria soy muy amigo a Enrique Capriles soy muy amigo de María Corina Machado he hablado con ella ya no está de acuerdo en este proceso que estamos iniciando pero no son los combates gracias a Dios no se oponen y bueno creo que la política es un arte importante que debemos hacer porque todos hacemos política desde nuestra trinchera uno hace política todos los días así es que no tenga un cargo de elección popular creo que hay que recobrar los principios de la política los valores estamos a tiempo que la gente el ciudadano tenga nuevamente confianza en la política porque la gente le reclama no pero es que por aquí pasaron y ni más nunca volvieron ustedes son por asentir algunos no me pueden señalar que yo no he pasado por todos los sectores de táxil porque yo no he sido gobernador pero a mí en Michelena no me señalan esto a mí en Michelena no me señalan le voy a decir algo Michelena es el único municipio que no ha hecho campaña pero hice dos actividades en Michelena y las dos actividades fueron a casa llena a casa llena sin hacer campaña eso quiere decir que hay un testimonio que hicimos las cosas bien en nuestro pueblo muy bien la última parte del programa se nos fue el tiempo a libre albedrío cuáles serían las preguntas que van a realizar el panel de expertos periodistas la hora de la verdad como la ha llamado Omaira Labrador y comienzo yo antes de quedarme por fuera yo le preguntaría al candidato ¿existió alguna posibilidad alguna intención de unificar la oposición vuelvo otra vez al tema de que bueno existe una realidad también hay otra propuesta que va frente a la propuesta oficialista ¿existió alguna posibilidad de unificar todas esas oposiciones? no jamás la última vez que conversé con Lady Gómez fue días previos a las elecciones el 6 de diciembre donde me ofreció participar en ese proceso donde si quería banderar el primer puesto a la lista a la asamblea nacional que acompañara esta fórmula nunca hubo un entendimiento porque les repito no hay dos oposiciones es una sola está representada en la mesa de la unidad y Lady Gómez lamentablemente ella se fue de la mesa de la unidad yo le hago una pregunta licenciado ¿usted tiene novia o esposa? no esto es un método bueno entonces cuando usted se case o tenga su novia entonces su novia se va y lo traiciona entonces ustedes sigan insistiendo pero es que usted puede volver con su novia o sea si lo haya traicionado entonces es como un principio moral también ¿no? unirnos con los que nos traicionaron no es tan fácil muy buena muy buena la moraleja del candidato bueno los perfiles personales vamos a dejarlos en la parte anterior pasamos a la propuesta a la pregunta de Omaira el orador Fernando ¿duerme usted tranquilo? uy sí licenciada llego mire llego a la casa cansado duermo muy poco porque me paro muy temprano pero llego a la casa y de una vez a dormir porque tengo mi conciencia tranquila bueno cuando duerme tranquilo quiere decir ¿y cree que a partir del 21 va a dormir tranquilo? no a partir del 21 vamos a dormir menos porque vamos a tener muchas cosas que responder vamos a tener mucho trabajo por delante vamos a empezar con la comisión de enlace vamos a empezar a preparar las denuncias ante los entes competentes del desastre del gobierno regional vamos a hacer una vamos a revisar a profundidad que pasó con Covicerta una empresa creada por Vialmemora que está incluso señalada hoy por la justicia internacional que es una propiedad de la gobernación y vamos a tener mucho trabajo recuperando ambulancias hospitales recuperando maquinaria recuperando vialidad atendiendo comunidades como usted está seguro que va a ganar incluso ya sabe lo que va a pensar y hacer esta noche del 21 debe darnos algunos nombres de quienes van a acompañar en su gabinete bueno si ya tenemos nosotros designado dentro de nuestra estructura de gobierno al secretario general de gobierno no lo vamos a decir pero ya lo tenemos ya tenemos nuestro secretario general de gobierno ya tenemos quien va a presidir la lotería de Táxira ya tenemos quien va a estar al frente de la corporación de salud ya tenemos quien va a estar al frente de la dirección de política ya tenemos quien va a ser el director de la policía de Táxira porque nosotros si vamos a exigir que la policía nos la devuelva ya tenemos quien va a estar al frente de la corporación de turismo de Táxira quien va a estar al frente de CAINTA quien va a estar al frente de CorpoINTA nosotros ya tenemos varios nombres que están trabajando con nosotros pero les voy a decir eso si les voy a en salud va a estar un médico no va a estar un ingeniero ni un militar en la lotería de Táxira va a estar un experto un profesional en materia con conocimiento en materia de lotería y beneficiencia pública en la Secretaría General de Gobierno nos va a tener un abogado que estudió con nosotros en la universidad amigo mío que ha estado al frente de nuestra campaña no es de mi partido es de otro partido pero que ha estado comprometido con esta causa de la libertad del pueblo de Táxira en la dirección de política también tenemos el nombre pero nosotros vamos a tener no solamente la posibilidad de tener un gobierno una coalición de partidos de la democracia formando parte de este gabinete aquí si van a estar participando todos y vamos a tener un extraordinario líder acompañándonos en el consejo legislativo como es el compañero Heriberto Labrador que es acción democrática que también va a ser diputado y nosotros creemos y se lo voy a dar como premisa hoy a usted licenciado que preguntó varias veces sobre el tema sobre el tema de la alianza democrática si es que además candidato quiero hacerle saber la inquietud de que ha sido una de las cosas que se ha repetido una de las constantes que se ha repetido por la multitudinal de candidatos a nivel nacional nosotros vamos a tener no vamos a tener la mayoría en el consejo legislativo porque en múltiples listas la alianza democrática va a tener una representación en el consejo legislativo y si quiere se lo puedo garantizar hoy la alianza democrática no va a hacer entendimiento para construir una fórmula en el consejo legislativo con nosotros con la unidad ellos se van a aliar con el gobierno para obtener un consejo legislativo contra la gobernación de francesas va a estar representado por la representación de las minorías van a tener representación de la alianza democrática y acuérdense lo estoy diciendo hoy va a ser un consejo legislativo aliado del régimen no aliado de la democracia Fernando Andrade usted usted ha hecho alguno no ha dicho nombres sino las personas que le van a acompañar pero usted se olvida de una persona muy importante de usted ganar las elecciones vuelve un cargo desde alto poder a la gobernación como la primera dama como trabaja ese papel o el que ella usted quiere que desempeñe en ese cargo si bueno esa si esa si está ahí fija ella ella tiene un plan para tenemos que recuperar la fundación de la familia taxirense no solamente va a tener la atención de niños y estas cosas tenemos un plan para iniciar los comedores en las escuelas estadales hay aproximadamente 30 mil niños que vamos a comprometernos a darle la comida a los niños en las escuelas estadales y vamos a crear el centro de atención al adulto mayor y a nivel educativo se va a crear la vamos a ver cómo creamos no la dirección de educación sino la corporación de educación para que también nuestros profesores tengan allí una vía de asistencia médico social donde puedan ir a consultas odontológicas medicina preventiva donde puedan llevar a sus hijos a sus familiares lo que entiendo es que una mujer totalmente activa en su gobierno si claro va a tomar decisiones en materia de familia y va a ser parte del gabinete porque tiene un extraordinario sentido de pertenencia social y que estoy seguro que desde allí lo va a hacer muy bien además que tiene una experiencia gigante con el tema de la corporación internacional y que ha podido desarrollar grandes planes en el Táxila sin mostrarlos con el compromiso social solamente porque si hubiese podido mostrar muchas cosas pero bueno ahí está ahí la gente sabe en las comunidades lo que ella ha hecho por las comunidades y estoy seguro que Melisa va a hacer un trabajo extraordinario y ya finalizando ¿por qué es tan importante votar en esta constitución? bueno eso sí es importante decir la participación electoral es la única que pudiera no darnos el triunfo a nosotros el 21 de noviembre si la participación está por debajo del 50% vamos a tener dificultades para ganar porque el oficialismo manera un control del 20% de los electores y esos van a votar salga sapo o salga rana ellos van a votar porque los tienen controlados con el CLAC con los UVCH con el jefe de cuadra tienen una estructura que se mueve sola pero bueno yo les voy a decir una cosa muy malo el acto que vino el número 2 del gobierno del régimen aquí en el estadio a los manos un acto que no tiene una capacidad ni siquiera de llenar ese estadio y que la gente tiene que participar la gente que participa esto no lo haga como una fiesta electoral porque muchos lo están viendo como una fiesta electoral esto no es una fiesta electoral esto es un voto protesto un voto castigo contra el régimen y que la gente si participa como estamos estimando algunos sectores de sanidad según los estudios de opinión que tenemos está por encima del 60% de la participación hay algunos sectores que está por el 48% eso nos puede estar promediando 55% con el 60% entre 55% y el 60% de participación la victoria será contundente para el empresario democrático y como es Fernando la presencia de los observadores internacionales en el estado también ya conversó con ellos ya se parte del comando de campaña se reunió con los observadores internacionales visitaron las oficinas de comando de campaña que tenemos ubicados en el paseo de la villa hoy a las 3 de la tarde están en Barrio Sucre vamos a tratar de hacer un encuentro con ellos para hacerles entrega de una denuncia formal porque ir a la fiscalía ir a un tribunal sabemos quién nos controla quién nos design pero sé que la observación internacional le vamos a presentar una denuncia específicamente de la plataforma Memos Táchira porque es un eslogan de gobierno es un eslogan de campaña es un partido político ¿qué es? que nos expliquen ¿qué es? porque hay un peculado de uso continuo con los recursos del estado porque yo por eso es que insisto o sea dígame ¿de dónde vienen los recursos? y bueno si es que vienen de la empresa privada pues usted le puede poner lo que usted le dé la gana a su eslogan si usted hace una obra y le pone COPEI bueno si lo hizo COPEI pues está bien pero si son recursos del estado venezolano usted no puede ponerle las siglas ni los eslogans de un partido porque a Memos Táchira es un partido yo aprovecho la oportunidad de dar un mensaje también hoy a la gente que me escucha a esos empresarios que se le pegaron a este señor véanse en el extremo de Alex Sá y de los que hoy están siendo perseguidos por la justicia internacional dice cuando usted tenga las barbas de su vecino mucho cuidado con eso porque no pueden hacer 4 o 5 empresarios aquí en Táchira creyéndose ser más papas que el papa hoy venir a confundir la gente pero sabe que esos empresarios todos están hoy hay unos que cambiaron de sacar leche por cupos de gasolina y gasoil hay otros que bueno si yo les pongo a contar es porque aquí este es un pueblo muy pequeño aquí todos nos conocemos aquí todo el mundo sabe cuál es la actividad de cada quien qué hacer uno qué hacer otro hay otros que cambiaron grandes empresas grandes industrias por un código de constructorado entonces se acostumbraron a la vida fácil a trabajar fácil no a la constancia y el esfuerzo que pusieron durante muchos años muy bien es así como vamos cerrando esta estructura narrativa multiplataforma que da pie como señal matriz a www.lanacionradio.fm además de los diferentes productos informativos con los que cuenta el equipo de diario La Nación impreso y redes sociales podrán ir revisando esta entrevista realizada a Fernando Andrade candidato por la mesa de la unidad democrática a la gobernación del estado Táchira al que estamos pues muy agradecidos de su presencia de la misma forma también agradezco a la gran plataforma radial del enlace radial informativo de Venezuela alrededor de 10 11 emisoras conectadas a esta transmisión de la misma forma me voy despidiendo de los panelistas José Luis Guerrero nuestro jefe de redacción y Omaira Labrador nuestra directora será hasta una próxima oportunidad y Omaira Labrador que nos acompañe a la próxima con la misma forma del enlace radial de la misma forma la misma forma que nos acompañe que nos acompañe a la misma forma